Por qué, amada mía La soledad duele Quiero verte Ahora Thinking back to how it started I can't believe the way we parted Por qué mi amor, por qué mi amor Did you have to go? Stop treating me like I'm a stranger Can't you see my heart's in danger? Por qué mi amor, por qué mi amor Did you let me go? La vida sin ti mi amor Es como los días en luz Una noche sin tu voz No caminos al final Te pido a Dios por favor Que siempre nos desa luz Y es tu fuego de amor ¡Alto la vida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!